Y mire, con tiempos de espera de entre 10 y 30 minutos, la mañana de ayer jueves, 6.498 mujeres y 5.362 hombres de entre 50 y 59 años, así como mujeres embarazadas mayores de 18 años, recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el virus del SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19 en las tres sedes que comprenden el municipio de Tecámac, esas ubicadas en los reyes a Cossack, el Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa, además de la sede de los héroes Tecámac frente a la Plaza Bella. Como en otras ocasiones, la intervención de los tres niveles de gobierno representados a nivel federal por la Sedena y los siervos de la Nación, el ICEM a nivel estatal, así como el equipo de la Dirección de Salud y Bienestar del Sistema Municipal DIF de Tecámac y de funcionarios de otras áreas del ayuntamiento local, sumaron en conjunto los esfuerzos para obtener una jornada ágil, organizada y exitosa para los tecamaquenses. Será hasta mañana, sábado 24 de julio, los días en los que se suministra el biológico de segunda dosis a los adultos de 50 a 59 años y mujeres embarazadas mayores de 18 años, mientras que el domingo 25, lunes 26 y martes 27 de julio se estará vacunando por primera ocasión a las generaciones de los 30 a 39 años, así como a los rezagados de los otros grupos de edades que no recibieron en tiempo el refuerzo de la primera y segunda de 60 y más, primera y segunda de 50 a 59 y la primera de 40 a 49. Es muy importante presentar en la sede que le corresponde el formato oficial con los datos llenos, el formato anterior que avala que se recibió ya la primera dosis. Si es que es el caso, además del CURB, ello permite hacer más fluido el tiempo de recepción de vacuna. Si en días previos a la vacunación presentas algún síntoma de alarma, es necesario que acudas a hacerte la prueba COVID con antelación, ya que personas que tengan la enfermedad no podrán ni deberán ser vacunadas.